Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Lamento boliviano. De enanitos verdes. Empecemos. La canción describe el estado emocional del protagonista, quien se siente agitado y provocado por su entorno. A pesar de las incitaciones y provocaciones, el protagonista se compara con una roca, indicando que las palabras y acciones de los demás no lo afectan. Sin embargo, en su interior, siente un volcán que está a punto de estallar, lo que representa sus emociones intensas y contenidas. El protagonista desea encontrar tranquilidad en medio de esta situación, pero se siente atrapado en una especie de desolación. Se compara con un lamento boliviano, una metáfora que sugiere que su estado de ánimo está en constante tristeza y melancolía, similar a un lamento musical. Esta sensación comenzó en el pasado y parece no tener fin, aunque no causa daño a nadie externamente. La canción expresa un sentimiento de amor que persiste a pesar de la situación emocional del protagonista. A pesar de su estado de embriaguez y locura, su corazón idiota sigue brillando. La última parte de la canción enfatiza este sentimiento de amor eterno, con la repetición de que amará a la persona por siempre. Además, se hace una referencia a no preocuparse por detalles superficiales, como peinarse, ya que los viajantes, posiblemente una metáfora de las preocupaciones mundanas, se retrasarán. En resumen, la canción trata sobre un estado emocional turbulento del protagonista, su resistencia a ser afectado por las provocaciones externas y su persistente amor a pesar de las circunstancias difíciles. Las metáforas y las repeticiones en la letra contribuyen a transmitir una sensación de intensidad emocional y un sentimiento de conexión profunda con el amor. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin